Amigos, ustedes creen en el mal de aire o el mal de ojo y que se puede curar con un huevo. Vean, Jessy ahorita le duele el ojo y la voy a limpiar, la voy a limpiar para que se le quite porque anda muy lloroso y desde hace rato es esta talla y talla. Y recuerdo también que mi madre en paz descanse, limpiaba a mis niños cuando no podían dormir con un huevo y mis niños se quedaban dormidos. No sé si era porque lloraban mucho, no sé si era porque les había el masaje, porque les pasaba por todo el cuerpo y se les quitaba y se quedaban dormidos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Jessy. Todo el día anduvo así con el ojo llorón, andaba tallándose, no sé qué sea, a lo mejor es un tema ahí que se le metió al ojo una basurita, pero pues ella cree en el mal de aire y vamos a hacerle una limpia, una limpia de ojo, una limpia con un huevo, así como lo hacen allá en nuestra tierra, en nuestra región. A ver si no se revienta su cabeza porque ya una vez me pasó, se reventó uno. Pero bueno, vamos a quitar el mal de aire que pueda tener este ojo de Jessy acá porque anda muy, muy llorón. Vamos a que se vaya todo lo malo, que se pierda y que Jessy esté sana y esté fuerte nuevamente con ese ojo para que me pueda ver y me pueda cerrar el ojo. Este es el ojo derecho, ojo derecho, ojo izquierdo, no es el ojo izquierdo, es que no la sirvo de brujo ni nada, pero bueno, es una forma de hacer, este, como limpiar del mal de aire. Mal de aire negro, mal de aire malo, salte a mal de aire blanco, vete de aquí, de esta cabecita de Jessy, del ojo de Jessy. Vean, no sé, ustedes si crean, ustedes amigos, bueno, acá también, por acá, por acá, por todo, todo, todo donde tiene que ver su ojito de mi chaparrita. Y vean nada más, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¿Ya vas mejorando? Ya. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Y ustedes, amigos, desde donde nos vean, si vean, de verdad, muchas veces nosotros no creemos en esto que, pues, se hace por lo regular en los pueblos. Mi madre en paz descanse cuando mis niños lloraban mucho en la noche y no nos dejaban dormir. A ver, agarraba un huevo y, este, y empezaba a limpiarlos, a limpiarlos con huevito y, de repente, no sé si era por la sobada que se siente, pues, se quedaban bien dormidos y, de verdad, no se dejaban dormir bien. Espero que Jessy hoy me deje dormir bien porque, pues, está ahorita con su ojito mal para que me pueda, este, cerrar y abrir y verme bonito. ¿Verdad, chaparrita? Ajá. No sé ustedes allá donde. Ya. De donde sea, de donde sea. Ya, vamos a ver qué tiene el huevo. Vamos a ver qué tiene el huevo. A ver, permíteme, permíteme. Por acá, me faltó el derecho. El izquierdo es el que está malito. Ahí está. Ahora vamos a ver qué tiene el huevo, a ver qué resulta. Porque, de verdad, ustedes cuando tengan un mal de aire, les va a doler la mano, les va a doler su cabeza, se van a sentir cansados. Pásense un huevo, dos huevos, los que ustedes puedan, y van a ver que sí se van a alivinar, sí se van a recuperar. A ver, pásate un vasito, papi. Bueno, vamos a romper el huevo. A ver, cuéntame, Jessy. No, pues, vamos a romper el huevo en agua para, para ver qué tiene. ¿Cómo te sientes? Ya, mucho mejor. Ya ven. Es que sentí que tenía una basura y todo el día anduve así, así, muy irritada, y me tallaba y me tallaba. Y dije, no, ya voy a dormir y no puedo ir más, sí. A ver, vamos a ver. Y dice, la mano mágica de Erasmo. Ay, a ver, vamos a ver qué pasa. Mucho mal de aire, vean nada más. Digo, yo no conozco, la verdad, no sé leer eso. No inventes, mira, está muy feo esto. A ver. Ve, tiene como, hace cuenta que tiene como doble, como doble yema. A lo mejor es doble yema. A lo mejor iban a ser dos pollitos. Iban a ser dos pollitos, pero bueno. Ajá. Pero está muy feo. ¿Qué lees? ¿Qué ves tú según? O ustedes que leen, que ven, las que saben de esto. También hay gente que nos ve a través de YouTube que sabe de esto. Pero que no lo creas, sí se me quitó, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya no aguantaba, ya me había hartado. A ver, ustedes que ven, que ven, amigas. Yo veo como que... Iban a ser dos pollitos. Iban a ser dos pollitos. No sé, digo, de verdad. Ustedes vean ahí, amigas. Vean, yo voy girando. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a echarle la sal. ¿Pero qué es, qué es, qué es? Ah, ahora hay que echarle sal. Bueno, sí. ¿Para qué la sal? Para que se deshaga el mal de aire. Ah, hay que echarle sal. Eso que se levanta así es porque supuestamente es algo malo, pero se ve más feo lo que está sentado. Lo que está en el asiento, vean, nada más. Esos que se levantan son como, no sé, miren, miren nada más. Pues, bueno, vamos a echarle sal, un puñito de sal. Para que se deshaga el mal. Más o menos un puñito, así, un puñito, lo que agarren tus dedos. Y eso es para que se deshaga el mal de aire. Mal de ojo. Se puso más o menos como la mitad de agua, ¿verdad? Sí. Y ahí se vació el huevo. Vean. Y sí, se fue, vean. Sí se perdieron. Esas como torrecitas, ¿verdad? Que sí se perdieron. Y hay que moverlo o no, ¿verdad? Solito se desintegra. Vean. ¿Dónde están las torrecitas? Ya no están. Vean. Sí, insólito, pero sí. ¿Y cómo te sientes, Jessy? Sí, la verdad es que sí se me quitó. Así, como arte de magia, créanme. ¿Qué es lo que ven ustedes? Pero sí se me quitó. Bueno, pues, allá en el pueblo se acostumbra, pues, limpiar a los niños con, vuelvo a repetirles, con huevo. O si tienes dolor en el brazo, que también se adquiere a través de los brazos o de una pierna. O que te duele en el hueso. O que te duele en una parte del hueso. Ajá, el hueso. Y no sabes qué es. Y no sabes qué es. Entonces, pues, agarra un huevo, pásate, pásate por el brazo, por cabeza o donde tengas ese dolor y se te va a quitar. Digo, Jessy, ahorita le resultó, ¿no? La verdad, sí. Muy bien. Ya no siento esa basurita que sentí. Cuéntales cómo mi mamá, cuando no podían dormir los niños. Los limpiaba con un huevito. Y se calmaban, se dormían. Se dormían bien, ya no se daban descansar bien. O los ensomaba. Ah, sí, también. Bueno, por lo regular en los pueblos sí se acostumbra. Saludos a mis amigos, hermanos, paisanos de la montaña de Guerrero. Y en algunos lugares de México donde sí se acostumbra, o Centroamérica, Sudamérica, donde sí se acostumbra a hacer estas limpias, con un huevo. Y se lo pasan donde les duela el brazo, la pierna. Y van a ver que así se les va a quitar. Jessy, ahorita le dolía el ojo y dice que ya se siente mejor. No, me daba mucho comezón. Te daba comezón. Lloraba mucho. Y como que sentía una basurita, pero no tenía nada. Bueno, pues ustedes pueden hacer. Hagan ese experimento. Digo, no pierden nada. Al final de cuentas, lo único que van a perder es un huevo. Y que no se lo van a comer. Que pudieron haberse desayunado. Y que, bueno, pero, pues, si llegara a pasar eso de que, imagínense que les duele mucho su cabeza. Pásense un huevo en la cabeza, en los ojos, en la cara, donde puedan. Y van a ver que así se les va a quitar. Jessy, ahorita resultó bien todo. Y yo lo viví muchas veces con mis niños, porque en algunas ocasiones no podían dormir. Mi madre en paz descanse, agarraba y los limpiaba. Este, y se les quitaba, este, a lo mejor si tenían mal aire, mal de ojo. El mal de ojo. Y, y fíjense que los niños se quedaban bien dormidos. Ustedes inténtenlo, inténtenlo. Y yo sé que, que sí les puede resultar. No pierden nada. Ya les dije, solamente van a perder un huevo. Van a perder un huevo y que, pues, no se lo van a desayunar, ya. Al final de cuentas, pero nada pierden, más que, este, se curen, ¿no? Este, y después de esto, ya que está, ¿qué se hace? ¿A dónde lo tiras? Pues en la taza del baño, huevo. En el lavabo. O donde se va el lavabo. Ok. El punto es que se vaya. Por lo regular la gente se acostumbra, vean, las creencias, ¿no? Y en los pueblos de que agarran el huevo y lo tiran en... En una esquina, en donde, un cruce de calle. En un cruce de camino, de calle, ¿no? Sí, sí, de calle. Se acostumbra, ahí hay que tirar el huevo. ¿Para qué? Para que, no sé, qué pase ahí. Sí, sí. No sé por qué tiene que ser un cruce de camino. Entonces, conozco. Pero, pues, se acostumbra a eso, ¿no? En los pueblos. Este, y, pues, nosotros no vamos a salir a la calle. Acá nos va a levantar el tránsito. La policía va a decir que estamos haciendo, estamos echando brujería. Vamos a tirarlo a la taza, ¿no? Ajá, a la taza del baño o al bregadero, o no sé. Pero se tiene que tirar. Bueno, ya escucharon, amigos. Ustedes pueden hacer, este, esta prueba. Si se sienten mal, este, de repente puede haber un dolor de hueso, de verdad. Tipo ese como un mal aire que les dé en una parte de su cuerpo. Pasen un huevo. No pierden nada con experimentar el poder sanar. Y, o no sanar, a lo mejor digo, pero yo digo que a lo mejor, este, pues, todavía soy un poco incrédulo. Porque yo, no sé, si lo vi con mis hijos. Lo veo con Jesse. Y lo vi incluso con mis propios hermanos. No entiendo por qué no creo, ¿no? Pero soy incrédulo. Pero ustedes, hagan la prueba. Hagan la prueba y sí se les puede, a lo mejor sí se les puede, este, curar lo que es ese mal que traigan. Después de haber gente que no va a creer. Sí, también la gente nos va a, perdón, digo, nos van a tirar de locos, de tontos, de, bueno, lo que sea. Pero no pasa nada. Erasmo Catarino compartiendo, este, cómo curar el mal de ojo. Cómo curar, este, pues, a lo mejor un mal de aire en una parte del cuerpo. Pásenselo, de verdad. Si les duele el hombro, agarren, pasen el huevo ahí por el hombro. Se les va a quitar el brazo, la pierna, la rodilla, la cabeza. En donde tengan ese dolor y van a ver si es mal de aire, si se les va a quitar. Si no, hay que ir al médico, hay que ir al médico, ante todo, ¿no? O tomarse una, este, ¿qué? Una, una, una pastilla para el dolor. Sí, claro. ¿No? Este, cómo se llama esta pastilla. Ibuprofeno. Hay que tomarse, si no les, no se les quita, vayan con el médico. Ajá. O tómense un ibuprofeno. Un ibuprofeno puede ayudar también. Pues esta, esta es la receta de Erasmo Catarino para quitarse el mal de ojo. Si ustedes han tenido algún dolor que les aqueje en el cuerpo, inténtenlo. Al amor se les quita y si no, asistan a su médico. Cuídense. Un fuerte abrazo, bendiciones y buena vibra a todos. Donde se encuentren, a la hora que nos vean. Y recuerdo mi música, por favor, mi gente. Escuchen mis canciones, por favor, familia. Yo sé que les va a gustar. Traemos ahorita un disco de puras baladas que estamos compartiendo para todos ustedes. Viva el amor, ánimo y buena vibra. Gracias. Gracias. Gracias.